Hola amigos, mi nombre es Alvin, recluso antes de ayer estimulación temprana a mis pequeños Einstein. Hoy les traigo un mensaje, ¿han oído hablar sobre el autismo? Algunas personas de nuestra historia han nacido con esta condición llamada autismo, como Albert Einstein, Isaac Newton y Wolfgang Amadeo Mozart. Para la mayoría de las personas es muy fácil hablar sobre sus carencias y defectos. ¿Por qué no hablar de sus virtudes? Aquí he anotado algunas cosas que he visto sobre estas personas. Mienten, uno, mienten raras veces, dos. Viven el momento como si no hubiese mañana, en realidad no es mañana, solo presente. No juzgan a los demás, si eres gordo o si eres flaco, no importa. Son apasionados con todos los que hacen, o sea que son muy exitosos. Tienen una mente prodigiosa. Son muy, no son materialistas. O sea, que él, él quiere un juguete, si realmente lo quiere. No porque tus amigos lo tengan. No entienden el doble sentido y son muy literales. No está. O sea, es decir, que si ellos te dicen, te amo, realmente lo sienten, no maravilloso, ven conmigo y aprende más sobre el estismo. Conocer más sobre el estismo, no la etiqueta.